La vida, un conjunto de sucesos que se van desarrollando a lo largo de la existencia, con un discutido inicio debido a diferentes teorías, como la creacionista, la generacion espontanea, y como todo suceso que tiene un inicio debe tener un final, y a lo largo de la historia la vida misma ha tenido muchas alertas y muchos posibles finales, provenientes de diversas circunstancias, naturales o provocadas, conflictos, discordias, guerras, el cambio climatico, la contaminación que nosotros mismos provocamos, el calentamiento global, la pobreza, el hambre, desastres naturales, enfermedades, las enfermedades, una constante histórica que ha mermado a la población a lo largo del tiempo, debido a que puede afectar de maneras diferentes a todos sin importar edad, raza, sexo o nivel social, históricamente la humanidad ha pasado por pandemias que causaron muchos estragos, pero gracias a la investigación, a la ciencia, algunos métodos empíricos y el avance tecnológico, poco a poco se ha podido ir minimizando los estragos de las enfermedades, o eso pensábamos, a pesar de que algunos expertos predecían que era posible que aún en nuestro tiempo pudiera darse una situación tan maligna como una pandemia. O como el antecedente histórico de diversas epidemias y pandemias que han afectado a la humanidad. como el ébola, la gripe española, el cólera, la peste negra, etc. Seguíamos creyendo que con los avances tecnológicos y científicos esto era imposible, pero la vida misma es tan impredecible y todo puede suceder. En este último año sufrimos lo que creíamos impensable, una nueva pandemia. tan contagiosa y letal que paralizó al mundo, y la vida no volvió a ser la misma desde entonces. Aquello que creíamos que era una simple gripe que se comenzó a dar en Wuhan, terminó siendo uno de esos sucesos históricos que marcarán la vida de muchos. ¿Hubo alguna forma de evitar esta situación? Es una pregunta de la cual realmente no tenemos respuestas como tal. Ni los mismos científicos tienen al 100%. Lo que sí está claro es que pudimos haber manejado mejor toda esta situación. Y pudimos minimizar el riesgo y el daño causado por este virus. La mejor cura que tenemos vendrá este virus y posibles venideros, está bajo una venda impuesta por gente a la que le conviene que esa venda no sea removida, o simplemente está puesta porque no vemos más allá de lo que puede significar esta cura. El COVID-19 ha venido a ser un suceso que a pesar de tanta catástrofe y pérdida ha causado, vino a ser un despertador, vino a ser ese hecho que nos hizo ver nuestra realidad, ese punto de discordia que nos hizo darnos cuenta que realmente hemos manejado mal muchas de las situaciones referentes a la salud y a nuestros mismos estilos de vida. Gracias. 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 Estudios Gracias. 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 ¿Cómo la educación se relacionaba con todo esto? Si vemos, los factores de riesgo son enfermedades que pueden darse por estilo de vida no favorable, situaciones que pudieran ser reversibles, enfermedades que a pesar de la genética tenga mucho que ver, pueden evitarse o podemos lograr mermar su desarrollo. Pero que debido a la pobre educación en salud que tenemos en muchos países, esto se ve como algo irrelevante, y en vez de empezar a cambiar o buscar alternativas de prevención o de acción temprana, se busca el tratamiento cuando la enfermedad de los factores ya han atacado y es muy difícil de regratirlas. Sumándole la falta de la prevención, podemos mencionar otros problemas que se ven relacionados a la pobre educación en salud, como por ejemplo, la falta de conocimiento sobre los productos que consumimos en nuestro día a día, que muchas veces se compran sin saber a ciencia cierta que llevan, si verdaderamente son saludables, y estos se compran debido a la popularidad de la marca y muchas veces por la publicidad agresiva y un tanto engañosa, que tiende a manipular a los más pequeños y termina afectando también a los más grandes, problemas relacionados al sedentarismo y muchos problemas más que pudieran ser cambiados con una prevención temprana y un soporte de salud en el sistema educativo. Mi nombre es André García, soy estudiante de la carrera de licenciatura en oposición y dietética. He sido atleta durante toda mi vida, practiqué deportes desde los 6 años de edad. Como joven estudiante de una carrera de la salud, mi preocupación es el poder ayudar a la población a mejorar su estilo de vida, a que puedan disfrutar las cosas bonitas de la misma, pero que a su vez sepan que todo tiene límite, que los excesos son de números y que ellos son los que deciden su futuro. Algo que puede sonar lógico, pero algo en lo que no reflexionamos mucho. El común decisión de la que tomamos a lo largo de nuestra vida determinará cómo se dará nuestro futuro, o si es que llegaremos a esto. Con el paso del tiempo, he podido ver muchas falencias en las cosas que realizamos cotidianamente, y que son importantes para el desarrollo, no solo de la salud, sino que afectan directamente el desarrollo de la sociedad. Muchos malos hábitos, malas decisiones que tomamos, que las vengo observando desde mi experiencia como estudiante del sector de la salud, como atleta, como estudiante y como joven. Por esa razón, decidí tomar cartas en el asunto y preparar un proyecto que inicie de forma individual, para poder comenzar por algo pequeño, pero poco a poco ir esparciendo una semilla de cambio. Comencé un proyecto que titulé Soportes de Educación Nutricional Pásico, el cual consistía en dar charlas a jóvenes estudiantes de colegios, institutos y atletas, para poderles enseñar y explicar de una forma sencilla, pero entendible, algunos aspectos de la nutrición que todos deberíamos conocer, para mejorar nuestra salud y nuestra vida misma. A través de charlas, basándose en la premisa que me hubiera gustado saber a mí sobre la nutrición cuando estaba en su lugar. Un proyecto que sería más efectivo con el apoyo de más colegas, no solo de nutrición, sino de todos los sectores de salud, para poder mejorar el conocimiento de una gran parte de la población, desde los más pequeños hasta los más grandes. Conocer nuestros alimentos, conocer un poco sobre la industria alimentaria, y cómo gracias a la publicidad consumimos muchos productos insanos. Cómo existe poca regularización para la distribución y publicidad de los mismos, y esto agrave aún más el problema. Ejemplos como México, que implementó recursos para ponerles regularizaciones a productos insanos, aumentándoles un impuesto a los productos ultraprocesados, el uso de los sellos negros, el no permitir la venta de chucherías a menores de edad, para que si en dado caso lo consiguen sea por parte de los padres, y ellos puedan decidir si comprarles estos productos o no. Y ahí es donde radica la importancia de la educación, ya que si el padre lo ve como algo normal, y le compra diversas bolsas de chucherías a sus hijos, no salimos del problema. Con el avance de la ciencia, el auge y la importancia de internet, tenemos acceso a cantidades ilimitadas de información, lo cual debería ser una victoria, pero además de traer información por ideas científicas, trae ola de personas que por vender un producto o cambiar la forma de pensar de las personas, desinforma. Podemos ver los ejemplos de las redes sociales, como YouTube o TikTok, plataformas muy buenas, con cantidades ilimitadas de información y muy utilizadas, sobre todo por jóvenes. Y en este lugar, podemos incluir información sobre temas referentes a la salud. El problema, que muchas veces las personas que hablan de esto, no tienen la formación adecuada. Muchas veces su investigación sobre el tema es superficial, y van a lo más sencillo con tal de tener un poco de información, o ponen a otras personas a investigar por ellos y tener un guión. Por otro lado, pueden tener conflictos de interés, muchas veces por patrocinio de alguna marca o empresa, que tienen la finalidad de vender, y te lo ocultan detrás de una gran producción audiovisual, que se ve muy profesional, con pocos errores o ninguno, para que la gente crea que es un medio confiable. Lo mismo sucede con documentales o películas especializadas en ciertos temas, que suelen invertir mucho en la producción, en traer a profesionales, traer actores o directores de renombre, que puedan avalar la información, aunque sean verdades a medias o incompletas, para cumplir con la agenda estipulada. Por eso, es mejor siempre apuntar a reforzar la educación en salud, para evitar la charlatanería, o evitar creer todo lo que vemos o escuchamos en internet, o en la tradición oral del boca a boca. En este tiempo que vivimos en la pandemia, el sistema de educación se vio muy golpeado, ya que al estar en plena emergencia, las clases no se podían dar en las diversas instituciones educativas, y nos tocó quedarnos a recibir clases de manera virtual, para lo cual muchos de los países no estábamos preparados para ello, y nos tomó por sorpresa, dejándonos un poco a la deriva. A medida fue avanzando el tiempo, la educación virtual comenzó a tomar fuerza, y el aprendizaje fue avanzando. Algunos profesionales o instituciones de divulgación científica, ofrecieron webinars gratuitos para reforzar el aprendizaje, o para poder brindar más conocimiento a profesionales o estudiantes, lo cual fue un gran soporte y ayuda en un tiempo de crisis, dándonos la oportunidad de conocer un poco más sobre nuestras carreras, o sobre temáticas nuevas. Aún así, hay muchos defectos en la educación en general, y sobre todo en salud, ya que en las instituciones básicas solemos ver cosas muy superficiales sobre la salud, sobre finanzas, sobre emprendedurismo, etc. y otros temas que pudieran formar aún mejor el camino. Ahora bien, existen carreras universitarias especializadas para cada profesión, pero muchas veces necesitamos una guía sobre temáticas relevantes que ocuparemos cotidianamente, o podrían servirnos en el futuro. En salud, no necesariamente es explicar rutas metabólicas o procesos quirúrgicos complicados a los pequeños y adolescentes, es simplemente brindarles información, darles un soporte sobre las cosas que pueden sonar lógicas o básicas, pero que son fundamentales para el desarrollo de todo ser humano. Muchos podrán decir que es solo mi opinión, así que me di la tarea de buscar estudiantes universitarios del sector salud y profesionales, para que ellos pudieran dar su opinión por respecto al tema, para que podamos poco a poco quitar la venda que muchas veces nos impone, o los autoimponemos al no querer ver más adelante. Y qué mejor forma de comenzar que con la institución en la que me estoy formando como futuro profesional, la Universidad Evangélica de El Salvador, donde le pedí a futuros colegas de diferentes años su opinión respecto al tema. Para comenzar, decidí hacerles una simple pregunta a cada uno de los estudiantes. Entre ellas, les preguntaba si ellos consideraban que las repercusiones de la pandemia hubieran sido menores si tuviéramos educación en salud. Sí, las consecuencias hubieran sido menos. Un ejemplo claro de esto son las personas que fuman. El COVID es una enfermedad que ataca el sistema respiratorio, entonces estas personas que fuman tienen problemas en sus pulmones, y eso hace que la enfermedad sea más fuerte para ellos. Y no solo con personas que fuman, sino que también influyen en la alimentación, personas que comen mal, a veces las enfermedades las sienten más o tienen más repercusiones sobre ellas. Entonces, si tuviéramos una mejor educación en salud, en llevar estilos de vida saludables, sí se podría prevenir. No solo COVID que afectara mucho, sino que otras enfermedades que están presentes en nuestro medio. Si nosotros, como jóvenes estudiantes, a través de las redes sociales, podíamos ser portadores de conocimiento para la población, para tratar de guiarlos y darles una pequeña pizca de conocimiento sobre la salud. Claro que sí. Yo opino de que la herramienta que nosotros tenemos como jóvenes es las redes sociales, ¿verdad? que podemos exponer, ya sea el ejemplo de una vida saludable, una vida activa, como nosotros podemos, por ejemplo, exponer un plato de comida completamente balanceado, nosotros practicando el ejercicio, pero también como egresados, como graduados de la universidad, en la Facultad de Medicina y Nutrición, podemos también tomar apoyo de nuestros antiguos docentes para que nos ayuden a transmitir información con veracidad y aportar así a la comunidad de la salud. ¿Y que si debería hacerse una reforma en nuestro sistema educativo para incluir o brindar un mayor soporte a la educación en salud? ¿Y otras temáticas que puedan beneficiar el desarrollo del individuo en la sociedad? Sí, definitivamente necesitamos una reforma. En salud básica, usualmente se lleva una materia acá en El Salvador llamada Ciencias, Salud y Medio Ambiente, de lo cual en salud no tiene nada. Creo que como seres humanos evolucionamos y al crecer nos damos cuenta de lo necesario que es la educación en salud. No simplemente, no salud médica solamente, salud nutricional, salud sexual, salud reproductiva, salud mental, tan necesaria que es en esa época, en esta generación. Necesitamos esta educación desde la básica para así al crecer llevar aunque sea un poco conocimiento. Como podemos observar todos tenemos la visión clara de que debe hacerse algo para cambiar el estilo de vida y la forma de pensar de la población y ese cambio comienza con nosotros los estudiantes, que tenemos la dicha de poseer posiciones sobre temáticas referentes a la salud. Podemos ser un ente de cambio para nuestros amigos, familiares e incluso conocidos. Vivimos en tiempos en que los cambios vienen para quedarse y muchas veces como jóvenes debemos ser la voz para los que no pueden hacerlo, incluso si de tratarse de temas dedicados se refieren. Activism works. See you on the streets. Desde Nueva York, Estados Unidos, Greta Thunberg convocó a niños y adolescentes de todo el mundo a manifestarse para exigir a sus gobiernos acciones concretas contra el cambio climático. El apoyo al movimiento de Greta se extendió por más de 150 países como Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, Uganda e incluso en el Ártico. Y gracias a todos por venir. He oído que en Nueva York todavía está listo, pero al menos 250,000 personas. Y alrededor del mundo hoy, cerca de 4 millones de personas han estrellado. Estamos a recordar. Estamos a recordar. Este es el mayor impacto climático de la historia. Y todos deberíamos ser tan orgullosos de nosotros porque hemos hecho esto juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 arterial, el cáncer, la diabetes o en la obesidad que también es una enfermedad que podría contribuir a una mala calidad de vida. Yo creo que sí, creo que desde la niñez hay muchas cosas que hay que aprender, soy partidario que la religión ayuda, que la moral ayuda, que la educación financiera ayuda y por supuesto lo que es la educación en la salud pues ayuda muchísimo y que esa educación en salud desde lo que aprendemos a lavarnos las manos, a cepillarnos los dientes, lo cual nos sirve para toda la vida. También creo que pudiéramos incluir forma de alimentarse, forma de practicar deporte, la importancia de una buena alimentación, la importancia de una buena actividad física. Creo que ayudaría muchísimo en el bienestar de las personas, en la creación de hábitos porque recordemos que el niño es como una esponja que va absorbiendo, aprendiendo y que este niño se va a hacer un adolescente, después se va a hacer un adulto y que ese adulto pues va a tener más responsabilidades, va a tener más cargas del día con día, pero si sus hábitos y sus raíces están bien puestas en el tema de salud, entonces obviamente modificar, ajustar o cambiar algún hábito se nos va a hacer mucho más fácil. De su punto de vista, ¿considera que las consecuencias de la pandemia pudieran haber sido menores si tuviéramos educación en salud? Definitivamente si nuestro sistema inmunológico está fuerte, nosotros hubiéramos tenido una respuesta más protectora ante una nueva enfermedad, llámese COVID-19. Durante la pandemia nos dimos cuenta que la mayoría de personas que salían en riesgo o que se enfermaban y que lamentablemente no la lograron, eran personas con un estado nutricional bastante deficiente, ¿verdad? Es decir, un porcentaje de grasa elevado, un porcentaje de obesidad muy alta, inadecuados hábitos o enfermedades ya existentes o preexistentes como diabetes e hipertensión arterial. Definitivamente una de las formas para prevenir futuras enfermedades y que nuestro cuerpo esté en bloqueo hacia nuevos virus es tener un sistema inmunológico fuerte y uno de los factores para lograrlo es tener unos buenos hábitos de alimentación, un estilo de vida adecuado, un menor manejo de estrés y diferentes estrategias que se pueden emplear de ahora en adelante para prevenir complicaciones de las enfermedades. Yo creo que la pandemia es algo que nos agarró todos por sorpresa, creo que nadie estaba realmente preparado. A esta altura o a esta fecha creo que todavía no conocemos del todo cómo funciona, así que es bien difícil poderlo afirmar. Sin embargo, como en toda la vida, si un sistema de salud está mucho más fortalecido, creo yo que prácticamente la persona puede sobrellevar de mejor manera cualquier enfermedad o cualquier ataque del que se pueda ver expuesto. Sin embargo, pudimos ver que algunos factores de riesgo eran enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso o la obesidad, se puede decir. Entonces, ese grupo prácticamente quedaba en un factor de riesgo respecto a la pandemia y obviamente una buena alimentación o probablemente una mejor alimentación y guía respecto a su estilo de vida probablemente iba a mejorar estas condiciones y el factor de riesgo iba a ser realmente menor. Así que puntualmente creo que sí, que si hubiéramos tenido mejor educación en salud, educación alimentaria, algún factor de riesgo se hubiera disminuido y por ende creo que personas se hubieran visto menos propensas a sufrir consecuencias más grandes con esta pandemia o enfermedad. ¿Considera que los jóvenes estudiantes y profesionales recién graduados podrían ser un aporte de la educación en salud y prevención de enfermedades? Por supuesto y sobre todo aquellos jóvenes recién graduados en las áreas afines de salud porque realmente se han preparado para eso. Son entes de comunicación, comunicador quien es el que transmite el mensaje. Creo que es responsabilidad de cada estudiante desde que comienza a iniciarse en sus primeros años de universidad en tratar de replicar lo que se va aprendiendo, sobre todo por lo que mencionaba anteriormente, que somos un ente de comunicación y podemos transmitir esos mensajes a la población. Entonces sí creo que es parte del deber, parte de la responsabilidad y parte creo yo de lo que nos nace a cada uno que estudiamos en estas ramas afines a la salud. Tratar de transmitir responsablemente el mensaje para la salud. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está desinformada, no porque ellas quieran estar desinformadas, es porque a veces no cae el mensaje o en el peor de los casos cae un mensaje erróneo o equivocado, el cual le llega a tener mitos, costumbres o hábitos que realmente no benefician a su condición de salud. Así que yo invito a la gente que está viendo esta entrevista a que prácticamente transmitan el mensaje y que motiven a la gente a mejorar su condición de salud, practicar hábitos que promuevan su bienestar respecto a su salud, su bienestar físico, su bienestar mental, su bienestar obviamente corporal. Durante la formación como nutricionistas pasamos por diferentes materias que obviamente se suman a la cátedra final, que es conseguir el título como licenciado en nutrición y dietética o dependiendo del área de salud que estamos enfocándonos como médicos, enfermería, fisioterapeutas o psicólogos. Definitivamente una de las mejores herramientas que tiene la población son sus egresados o al menos las personas que ya están por finalizar en sus últimos años de carrera alguna de estas carreras antes mencionadas. Una buena estrategia sería poder utilizar este conocimiento y darlo a la población en sus primeros años de experiencia, ya que el trato diario con los pacientes hacen la experiencia necesaria para tener un buen abordaje de la consulta futura. ¿Considera necesario hacer una reforma en el sistema educativo donde haya un mayor énfasis a la educación en salud? Una de las mejores estrategias que se puede tener para la salud de la población adulta es empezar con una reforma educativa desde pequeños. De esta forma nosotros educamos a los niños y a los jóvenes a tener una buena relación con la comida, además de llevar a través de un sistema educativo un adecuado peso y crecimiento del niño. De esta forma también podemos prevenir el desarrollo de trastornos de conducta alimentaria que pueden poner en riesgo su salud. Por tal razón, realizar reformas en el área educativa en cuanto a la inclusión de materias o temas relacionados con nutrición y salud sería una buena estrategia para tener mejores y más saludables adultos. Completamente, creo yo que siempre podemos ir cambiando. La educación prácticamente creo yo que se tiene que ir modernizando. Creo que está muy bien, pero podemos incluir cosas que, insisto, creo que se dejaron como era la moral y cívica que ayudaban muchísimo. Volver a meter el tema del deporte, que tenemos los pininos que lo hacemos y no lo hacemos. Pero por supuesto, materia financiera y lo que compreste para mí hablar, materia de salud. ¿Por qué? Porque creo yo que el niño tiene que aprender a tomar decisiones. A veces creemos que restringiendo o amenazando, diciendo que algún alimento o algún hábito es malo, vamos a hacer caso o el niño va a hacer caso. Al contrario, puede pasar un instinto de rebeldía y los psicólogos lo pueden explicar mucho mejor que yo. Porque cuando nosotros restringimos por rebeldía hacemos todo lo contrario, pero si educamos, enseñamos, damos alternativas de cómo poder mejorar o hacer ciertos cambios a la salud, se nos va a hacer mucho más fácil. Así que yo creería que introducir materias como nutrición, como bases de la alimentación o buenos hábitos, yo le amo bebida, ¿verdad? Incluimos la hora que te dormís, la hora que te levantas, la hora que te ejercitas, puede dar muchísimo a las nuevas generaciones. Sin importar la generación a la que pertenezcamos, sin importar la edad o nuestras diversas opiniones referentes a la salud, todos trabajamos o pensamos en función del bienestar de la población. Con esto, podemos ver que posiblemente los estragos de esta pandemia pudieron haber sido menores, algunas vidas pudieron haber sido salvadas o incluso los niveles de contagio pudieron haber sido menores. Es algo que a ciencia cierta no podemos afirmar al 100%. Lo que sí podemos afirmar es que la salud es un trabajo de todos, desde el cuerpo médico, aquellos que estuvieron y están en primera línea combatiendo, hasta aquellos que están en casa trabajando, deseando que haya un final a este mal. Ahora, la pregunta más importante que podemos hacernos, ¿este hito histórico, este sacudido fuerte, este ocaso terrible, será solo eso? ¿Será solo números y anécdotas que se estudiarán en el futuro o lo tomaríamos como una señal de que tenemos que hacer algo para cambiar nuestra realidad? Siendo sinceros, creo que le daría el tercer enfoque, no ir con miedo, sino levantarnos y hacer algo por cambiar nuestra realidad. Algo por la impresión, algo para que no tengamos que ir con miedo, para poder salir de adelante. Porque así como la ciencia avanza, nosotros debemos avanzar con ella. Debemos ser entes de cambio, debemos ser alguien, porque lo que hacemos se contagia. Y es mejor si todos podemos aportar nuestra realidad de arena, por más pequeño o insignificante que podamos creer que sea. Todo suma, todo cuenta, y muchas personas que quizás no te conozcan, te lo van a agradecer. Hagámoslo por aquellos que no pudieron hacer algo por el problema, y no pudieron salir de eso. Pero sobre todo hagámoslo, porque todos usamos una vida. Gracias. 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 Gracias.